David Morales Bello es uno de esos invitados que siempre nos ofrece un buen programa. Aquí está en la portada del diario La Región de los Teques con unas interesantes aclaraciones sobre el caso Ibarra Riverol. Y usted dice algo que es importante, que es que hay tráfico de información. ¿En qué consiste este tráfico de información en el caso Ibarra Riverol? Bien, feliz día para todos. ¿Se habrá dado cuenta, Rosana, que en este caso de Ibarra Riverol, por primera vez, se habla en Venezuela, entre las diferentes causas señaladas como posibles del asesinato, de un tráfico de información de Estado. Hasta ahora nosotros siempre habíamos conocido que acá se mataba a la gente por problemas de orden personal, por problemas de orden económico, por motivos pasionales, por situaciones inesperadas de violencia, pero nunca había jugado como factor criminógeno el negocio de informaciones de Estado. Esto aparece por primera vez y creo que hay que detenerse a estudiarlo porque los secretos de Estado se relacionan con altísimos intereses que al entrar en pugna pueden motivar quién sabe qué tipo de derivaciones consecuenciales. Entonces, en esas declaraciones yo lo que quise señalar fue que el caso es muy complicado. Tiene muchas aristas y entre esas diversas aristas, esta es digna de ser tomada muy en cuenta porque la policía marca sus pausas, tiene sus estereotipos conforme a los cuales actúa. Así sea una multiplicidad de pistas la que obliga a hacer una investigación bastante amplia. Pero como acá no había ningún antecedente en esta materia, eso a mi modo de ver explica que haya habido hasta ahora, no una dispersión sino una extensión bastante amplia en cuanto a unas investigaciones que yo sinceramente pues deseo conduzca en un término lo más corto posible a la solución de este caso que continúa manteniendo la atención del país bastante temprano. Y que cada día luce como más confuso, pero fíjese, si se acepta esa tesis, se ha chacado este gobierno que desmanteló todas las redes de información, de inteligencia, tanto militares como civiles, que desmanteló la DICIP, entonces no estará el gobierno pagando su propio desmantelamiento. Yo creo que lo que ocurre es que las redes de investigación, tanto nacionales como internacionales, no se pueden mantener a ojos vistas porque dejan de ser eficaces. Bueno, eso sí es verdad, que lo primero es que nadie las conozca, y si todo el mundo las conoce... Eso es, de modo pues que yo no creo que haya un gobierno con sentido y responsabilidad, y este gobierno ha demostrado tener sentido y responsabilidad, que pueda cercenarse a sí mismo las vías por intermedio a las cuales pueda llegar a obtener informaciones de capital importancia para el funcionamiento institucional de la República. Lo que ocurre es que eso no se puede mantener en las columnas de la prensa, porque entonces pues deja de surtir efectos. Pero uno como comunicador y responsable preocupa en un país que esté ocurriendo este caso, y preocupa mucho en relación con las Fuerzas Armadas. Una institución seria, una institución que además de lazos familiares, uno le tiene aprecio a los militares de esta generación democrática, y el hecho de que salgan nombres, de que salgan supuestas confabulaciones, en el seno de las Fuerzas Armadas tienen que estar pasando un trago muy amargo. Bueno, yo creo que en este caso tenemos que llamarnos a capítulos, todos los que de alguna manera podemos haber contribuido a que estas especies hayan cogido algún calor, se hayan divulgado. Desde luego que todos estamos en la obligación de contribuir a que se esclarezcan situaciones de interés público, pero también hay que hacerlo con prudencia, con mesura, con cordura, a los efectos de no desatar situaciones que después resulta difícil contener. En todo caso, yo observo que si bien es cierto que hace un par de semanas la situación era de franca ebullición, y en medio de esa ebullición aparecían las Fuerzas Armadas mezcladas en el comentario y algo más, la situación ha venido sedimentándose. Ojalá no se sedimente más bien. No, pero como no, en cuanto a eso sí, porque son situaciones efervescentes que lo que hacen es más bien desinformar, confundir, y lo que interesa es que todos contribuyamos al esclarecimiento. Cuando hay personas que intervienen en una situación y lo que hacen es especular lo que considera sonoridad, esas personas no contribuyen a que la situación se esclarezca, sino que parece más bien que si no es lo que persiguen, se benefician con la confusión, con las sombras alrededor de situaciones diversas, y eso termina haciéndole daño a todos. Pero una vez volvemos a plantear lo que señalamos muchas veces, ¿hasta qué punto es lógico que los juicios en este país se ventilen a nivel de opinión pública? Hasta ningún punto, eso es producto de nuestro subdesarrollo. Pero eso es un vicio que se viene acumulando de 6, 7, 8 años atrás. Eso desgraciadamente, Rosana, es una demostración de nuestro subdesarrollo. Aquí todos, si somos diputados, queremos ser policías, si somos policías queremos ser jueces, si somos jueces queremos ser diputados, y entonces jueces, diputados, policías, etc., 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 queremos ser dueños de cuantas situaciones se presentan. No respetamos cuarteles, y por lo mismo nos metemos interfiriendo en áreas que no nos son conocidas. Ayer yo vi una frase de Osvaldo Dolores Paz, que me pareció muy inteligente, propia de Osvaldo, cuando dijo, cuando los políticos nos metemos a jueces, le restamos credibilidad a la justicia. Me parece una estupenda frase. Ojalá la acogiéramos, la asimilaramos y la aplicáramos. Y además que cuando todo el mundo se pone a opinar, fíjense lo que pasó con Jesucristo, soltaron a barra abajo y crucificaron a Cristo. Pero ya regresamos con David Morales. Este miércoles a las ocho de la noche, musicalísimo, a la altura de los grandes musicales del mundo, presenta a Wilfrido Vargas, el rey del merengue dominicano, en un gran especial interpretando sus más recientes éxitos, El Jardinero, su originalísima versión de New York, New York, y All Night Long por primera vez en televisión. Este miércoles a las ocho, usted tiene una cita con Luis Guillermo González y su invitado especial, Wilfrido Vargas, con el ballet musicalísimo y la fabulosa coreografía de John Gómez, musicalísimo. Este miércoles a las ocho por su RCTB. Su alternativa en Caracas, Hotel Bruno Internacional, habitaciones confortables y suite, bar-restaurant, sala de conferencias para 200 personas y estacionamiento. Venga a visitarnos y en adelante Bruno será su hotel preferido donde recibirá la mejor atención. Hotel Bruno Internacional, lugar clave para sus negocios. Lavar este ropero me cuesta un realero en detergente caro. Cámbiate para ABC, con poder biológico concentrado, que limpia, blanquea y saca las manchas igualito que el detergente caro. Y cuesta menos. Compara tu ropa lavada con este detergente caro y la mía con ABC. A ver, no hay diferencia. La diferencia es el dinero que se ahorra usando ABC. Entonces, ¿por qué pagar más? Compre ABC, calidad que cuesta menos si deja su ropa blanquita. No puedo ser feliz, porque no puedo olvidarme de ti. Y ahora, lo original de Escarlata. No quiero nada más de ti. Tienes que oírme tú. Nada más de ti. Vas a escucharme tú. Nada más de ti. Escarlata en su nuevo disco. Y vete, vete, no me importa, vete ya. Escarlata, la pareja de Venezuela para el mundo. Vete, vete, vete ya. El problema es que los partidos, como están estructurados en estos momentos, no están generando la posibilidad de participación de la gente. En 27 años de democracia que supuestamente hemos tenido, el avance ha sido neutro. Lo que hay aquí es un bipartidismo y ninguno de los dos partidos que en realidad tienen peso acá me interesan porque no han podido hacer nada durante todo el tiempo que han tenido en el poder. Posee Venezuela una juventud política. Beatriz Rangel, Andrés Eloy Blanco, Arisides Torres, Claudio Fermín y Charles Gruber Carías le responderán en consenso. Este miércoles a las 10 por su RCTD. Pero es que este caso de Ibarra Riverol, como dijo el propio doctor Barrios, mientras no se aclare, se presta a todos los rumores. Si hay 26 mujeres presas, o el señor era un Don Juan, o están perdidos, se habla de venta de información, pero si aquí las únicas bombas, como me dijo una señora a mí, son Carolina López y Marisela Huitrago, ¿qué bombas va a haber de secretos militares en Venezuela? Entonces, dentro de la gravedad del asunto, la gente lo que dice, o es que están perdidos, o es que quieren perderse a propósito. Señor Rosano, no debemos tampoco minimizar las cosas. Venezuela tiene sus secretos militares, puesto que las Fuerzas Armadas Nacionales integran la institución encargada de garantizar no sólo el funcionamiento institucional del país, sino también la incolumidad territorial y política de la nación. De modo que sí hay, evidentemente, secretos, entre ellos incluso la hipótesis de guerra que tienen que manejar las Fuerzas Armadas, por cuanto durante la paz, las Fuerzas Armadas se tienen que preparar para una emergencia en un momento X. Entonces, usted sí pudiera estar creyendo en la tesis de que había gente que vendía secretos para los dos lados. Yo creo eso, cómo no, y por eso lo puntualizé al principio, que este es un factor nuevo en Venezuela, factor generador de criminalidad, y hay que verlo a tiempo, porque pudiera ser una vía que por lo mismo que hasta ahora no ha sido estudiada y analizada, presente algunas complicaciones. Eso hay que verlo. Cuando hablamos de secretos militares, tenemos que pensar en los vendedores de armas, los llamados perros de la guerra, pero tú sabes los intereses que se mueven en eso. Muchas veces un país está... Pero qué tristeza para América Latina. Sí, pero es la verdad. Porque uno se desangra sus arcas nacionales. Muchas veces un país está desenvolviéndose en forma pacífica y nadie se explica por qué surge un conflicto y entonces comienza una situación de tirantez y de inmediato salen los vendedores de armas, le venden a unos aviones y van y se lo dicen al otro para obligarlo a que trate de equiparar la situación. Entonces están constantemente provocando situaciones en las que ellos obtienen las inmensas ganancias que producen las ventas de equipos y armamentos en general. Y cuando entra en función ese factor de tráfico, de secretos de guerra, de secretos de Estado, los grandes intereses vinculados a las ventas de armas también entran en función. Y entonces en un momento dado, así como desde allí se promueven conflictos que nadie sabe de dónde emanan, también se pueden promover crímenes. Bueno, lo que quiere decir que este caso está abriendo y revelando una gran cantidad de cosas que la gente desconocía. Yo lo he visto así desde un principio y por eso estoy planteándolo con mucha seriedad. Yo no me he detenido a ver si es verdad que hay 26 mujeres detenidas o no. Eso para mí a lo mejor es parte folclórica. Anecdótico. Sí, anecdótico por lo menos. La significación de esto es que el caso ha servido para poner de manifiesto que aquí se venía ejerciendo un tráfico sobre secretos de Estado, respecto a lo cual el Estado mismo tiene que actuar con mucha seriedad. Bueno, y hablando de seriedad, muy bien escritas y hasta conmovedoras resultaron las declaraciones de Rodolfo Cárdenas. Independientemente que lo señale usted y a Carmelo Lauría, parece causar miedo el hecho que él diga que pueden ensañarse dos personas para llevarlo a la cárcel, en este caso de la carretera de Chuspa. ¿Y es que acá es usted enemigo personal de Rodolfo Cárdenas? Bueno, Ruzana, te lo voy a decir con toda seriedad y espero que no pongas en duda esa seriedad. Yo, de lo que tiene que ver con el exgobernador Rodolfo Cárdenas, me he enterado por artículos que leí en el diario de Caracas, firmados por el teniente retirado Héctor Mendoza Fleming, y algunos escritos que también, hasta en forma editorial, ha publicado el diario de Caracas. No he tenido ninguna otra información al respecto. ¿Y por qué él la agarra con un hombre? Me parece que él, no sé, quizá magnificando su propia situación, o exasperado por lo que está viviendo, resolvió imaginar que era necesario que el gobernador Carmelo Lauría, quien sí procedió con toda responsabilidad a interponer la denuncia de una situación que encontró allí, y que si él ocultaba, iba a resultar su encubridor, y yo, a quien él gratuitamente me mete en una cosa respecto a la cual yo no he tenido la menor participación. Ahora, eso sí, no voy a salir a decir que de ninguna manera, que yo no tengo absolutamente nada que ver con eso, y que quiero entonces debatirlo y probarlo y demostrarlo, pienso que en definitiva eso a mí no me causa ningún perjuicio, porque lo importante en este caso es que el exgobernador Cárdenas demuestre que no es verdad lo que le están atribuyendo. A él le están atribuyendo haber manejado en forma irregular la construcción de una carretera. Si él, de acuerdo con la ley, se puede defender en ausencia perfectamente bien, tengo entendido que ya lo está haciendo, si él o sus abogados demuestran que la carretera sí fue construida, que la carretera se construyó conforme a las normas, que la carretera se pagó conforme al justiprecio, pues no ha pasado nada. Y sobre todo que es un hecho muy contrato, hay que ver los métodos de carretera y listos. Es una cuestión muy objetiva, ¿verdad? Si a mí me dicen que yo me robé esta mesa, y yo demuestro que la mesa está aquí, en Radio Caracas Televisión, y que forma parte del programa de lo de hoy, pues entonces nadie podrá decir que yo me robé la mesa. Pero si la mesa aparece en mi casa, será difícil que yo pueda convencer a la gente que la mesa no me la robé. De modo que para mí eso... Ahora, ahí hay otra cosa que yo quiero puntualizarte, y no en defensa, sino por la vía de la explicación de lo que le puede estar ocurriendo al exgobernador Cárdenas. Él está por allá distante, según las informaciones de prensa, se pasea entre Estados Unidos y España, pero tiene unos abogados que desde acá lo asisten. Yo creo que los abogados, para poner más de manifiesto la gratuidad de esa asistencia, le han dicho que aquí han tenido que luchar contra molinos de viento, y resolvieron pues escogerme a mí como uno de esos monstruos contra quienes tuvieron que luchar. Yo creo que en buena parte esto es producto de la imaginación o del interés caritativo de los abogados, del exgobernador Cárdenas, que le han querido también meter en la cabeza todas esas joyas. Bueno, y vamos entonces finalmente al caso de las drogas con que abrimos el programa esta mañana. Estaba aquí el padre Rivolta, presidente de los hogares CREA, y él le habla mucho de que usted los vio y usted los conoce y que usted los avala. Y es verdad que así, que en relación a estos hogares ha habido muchos rumores, que si trabajan, que si los explotan, que si hay una disciplina militar, que de todo. ¿Por qué usted avala los hogares CREA? Porque en primer lugar me enteré de la filosofía que informa ese trabajo social y porque he visto de cerca la manera como funcionan. Yo estuve recientemente en la casa de los hogares CREA en Valencia y con posterioridad fui a la casa de Huigüe. Incluso allí almorcé con ellos la comida preparada por ellos mismos. Hay una característica que me llama mucho la atención, es que los hogares CREA funcionan con las puertas abiertas. Sí, o sea, cuando la gente es transparente... De modo que con las puertas abiertas, así como entré yo y entra cualquier persona, los muchachos también pueden salir. Ellos tienen contacto permanente con la comunidad. Y estuve conversando con ellos y me resultó de sumo interés que el procedimiento que se le aplica a ellos va dirigido a sus propias potencialidades con la finalidad de que rescaten la personalidad que hubiesen podido tener opacada en un momento dado para que ese rescate venga a contribuir a la propia salvación de la persona caída en consumo de droga. Esto pienso que es muy interesante porque no es que se le va a inyectar a la persona una droga para combatirle la adicción a otra droga, sino que se le va a insuflar ánimo para que se recupere a sí mismo venciendo las debilidades que le hubiesen llevado a un consumo de droga. Desde luego, este es un tratamiento perfectamente aplicable a quienes incurren en consumo de droga más o menos casual, en todo caso esporádico, y no sostenido, mantenido y regular. Porque cuando hay el consumo de droga regular y mantenido, ya la situación es de carácter patológico, y eso le corresponde ya a los médicos. Pero, como los que nos hemos dedicado a estudiar estos problemas, sabemos que la inmensa mayoría de personas jóvenes que consumen droga son los que lo hacen en forma casual, en forma más o menos esporádica, y son los que están en peligro de caer en la adicción porque en razón de la dependencia vayan a un consumo habitual, sostenido y regular, es allí el momento oportuno cuando se los puede ayudar. Eso es lo que a mí me entusiasma de los hogares, crea. Porque si lo dividimos en porcentajes, podemos decir, del universo de 100% que constituye la droga, hay un 80% de muchachos que consumen droga cuando van a una fiesta, cuando tienen reuniones, cuando están ociosos, pero no lo hacen mañana, tarde y noche, todos los días, de lunes a domingo. Entonces, este 80% está en posición de peligro porque de acuerdo con la repetición puede caer en la dependencia, que es la adicción, y entonces ya eso es un caso diferente. Ahí no bastan buenos consejos. Ese es un 20%. Entonces vamos a salvar este 80%, en razón de que si nosotros no tratamos el ducto que sirve a la adicción, y nos limitamos a curar a los adictos nada más, siempre vamos a tener este flujo constante que va a ser prácticamente inoperante la ayuda que se le preste a los adictos mismos. Por eso es que a mí me entusiasma la obra de los hogares, crea. Estoy contribuyendo moralmente con el padre Rivolta. Tengo ahora una cita concertada con los muchachos para el día 14 de marzo. Voy a ir a conversar con ellos sobre la obra de Rómulo Gallegos. Cuando fui anteriormente, les prometí mandarle las obras de Gallegos, porque recuerda que estamos en el año galleguiano, para luego conversar con ellos respecto a los personajes de Gallegos que a ellos con toda seguridad les va a despertar interés. Allí sobre todo en Valencia me llamó mucho la atención en el caso de un niñito, Efraín Rodríguez, de 12 años, que realmente a mí me partió el alma verlo complicado en una situación en la que yo estoy seguro que él va a salir, porque el muchacho es inteligentísimo, con una vivacidad y una personalidad extraordinaria. Recuerda que yo comienzo a conversar con él.